En Mérida se llevó a cabo un estudio de aforo vehicular que servía para tomar decisiones en el distribuidor vial de prolongación de Paseo Montejo, René Flores Ayora, especialista en vialidad y encargado del Departamento de Seguridad Vial de Policía Municipal, comentó que con la empresa Citra llevó a cabo el estudio que permitió medir de manera detallada los tipos de vehículos que circulan por el área, así como las horas pico de tránsito. Detalló que las mediciones se hicieron de 7 de la mañana a 7 de la noche y se evaluaron todos los movimientos vehiculares que pueden realizarse en la zona, tanto para quienes transitan de sur a norte, como para quienes lo hacen de norte a sur. El estudio permitirá conocer cuántos vehículos transitan por ahí, ya sea camiones, automóviles, motocicletas, bicicletas y de qué características, al igual que se podrá definir cuáles son las horas de mayor afluencia. Aunado a esto, también se miden las emisiones contaminantes de los vehículos, ya que en un factor fundamental para las propuestas finales. El estudio ya está listo e integrado para dar continuidad al proceso y los demás análisis que realizan otros especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, afirmo.